La noche de hora quiero felicitar a mi compañero José Díaz Valar y a nuestra reportera en Washington, Loni Montenegro, por el homenaje que esta noche van a recibir por parte de la organización LULAC, en reconocimiento por sus destacadas trayectorias como periodistas. Y como si fuera poco, José acaba de ser nombrado presentador del noticiero nacional Nightly News de la NBC los sábados. Sin duda un gran honor para todos los hispanos y lo que quiere decir que van a tener José Díaz Valar seis días a la semana. Esa parte no sé si es buena, pero te felicito, José. Y si ponemos enfoque, los siete días. Ay, verdad. Te agradezco de corazón eso. El que no quiere caldo le dan tres tazas. Te felicito de corazón, José. Nos vemos mañana, amigos. Sigamos al final de esta edición. Muy buenas tardes. También puedes entrar a telemundo.com y ver nuestros reportajes. ¿Qué esperas? Suscríbete. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!